Buenas noticias. Por ocultar pruebas, chantaje y como encubridor de un crimen. Yo no le estoy haciendo chantaje a nadie, Lou. Entérate de que este es Noah Cross, padre de Evelyn, por si no lo sabías. Es el pájaro que persigues. Te lo explicaré todo si me das cinco minutos. Es cuanto necesito. Es rico. ¿Entiendes? ¡Cállate! Que ha de salirse siempre con la suya. Cállate o voy a encadenarte al volante de ese coche. Teniente, es cierto que soy rico, que soy Noah Cross. Evelyn Mulray es mi... Está loco, Lou. Es en el que mató a Mulray por la cuestión del agua. Te lo explico, si me das cinco minutos. Lodge, átalo al volante de ese coche. Lou, te digo que tú no sabes lo que está pasando aquí. Catherine. Catherine, yo soy tu abuelo. Vamos, señorita. Querida, soy tu abuelo. Catherine, sube al coche. Anda, váyanse. Pero... No, 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 no. Vaya a su camioneta, yo le seguiré. ¡Apártate de ella! ¡Apártate! Evelyn, por favor, por favor, sé razonable. Catherine, conmigo... ¡Vete! ¡Apártate de ella! Evelyn... ¿Cuántos años de vida pueden quedarme todavía? Ella es mía también. Eso es algo que no vas a ver jamás. Evelyn, estás trastornada. No esperarás que amenazándome... Evelyn, guarda la pistola. Deja que la policía se encargue de él. Él es el amo de la policía. ¡Apártate de ella! Antes tendrás que matarme. ¡Apártate! ¡Vete! Catherine, cierra la puerta. ¡Alto! ¡Tienes bien! ¡Inhancío! ¡オ crit Panther! ¡Apártate! 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 ¡No! ¡No! ¡Avisa al capitán! ¡Llama a una ambulancia! ¡Suéltalo! ¡Suéltalos a todos! ¡Señor! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Ven cazándome! ¡No! ¡No! ¡Ven! La historia se repite. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Quieren hacerle un gran favor a su socio? Llévenlo a su casa. ¡Llévenselo! ¡Sólo quiero que le aparten de aquí! Vamos, Jake. Vete a casa, Jake. No sabes el favor que te hago. Ven con nosotros. Olvídalo todo. Es el barrio chino. Vamos. Bueno, apártense. Despejen la calle. Suban a la acera. Despejen la calle. Despejen la calle. El barrio. El barrio. Gracias por ver el video.